¿Estamos ya? Sí, sí. Buenos días, soy Brigada Gutiérrez, de la Unidad Militar de Emergencias, del V Batallón desplegado en la localidad de León. Nos hemos desplazado a la provincia de Zamora para realizar un ejercicio alfa en ambiente de inundaciones, simulando que ha habido en las últimas semanas unas grandes nevadas y luego, posteriormente, un gran deshielo con acumulación de lluvias, además. Con lo cual, se han visto afectadas localidades, montaña abajo, evidentemente, donde ha habido una crecida inusual del río Esla, en este caso, y estamos simulando que hay varias edificaciones afectadas, como vemos ahí atrás, donde vamos a realizar unos trabajos de contención de agua y, posterior, achique del agua que hay en el interior. Con lo cual, tenemos trabajando un equipo de máquinas que están rellenando unos pequeños envases de metro cúbico, de tamaño, que se llaman GESCOS, GESCO Bastión, se rellenan de tierra, se coloca previamente, no lo he dicho previamente, hay que hacer un estudio de las corrientes, para ver en qué posición colocamos esa barrera de esos diques, porque no podemos colocarlo justo perpendicular, sino que en diagonal a la corriente, para desviar esa corriente y así ese dique aguante la presión del agua. Una vez que se coloca el dique, procedemos a evacuar el agua, achicar el agua, este vehículo que acaba de llegar ahora, hace un momento, es una nueva bomba de lodos, significa que tiene una gran capacidad de achique, 80.000 metros cúbicos, 80.000 litros a la hora, con lo cual, nos permite evacuar el agua de zonas con relativa velocidad. Ese vehículo también tiene la característica que, por donde lo que absorbe de agua, tiene capacidad de absorber partículas de gran tamaño, hay piedras, ramas, cosas de gran tamaño, es posible succionarlas y extraerlas fuera, porque si no, se atascaría enseguida y no podríamos achicar el agua. Con lo cual, es una máquina muy importante en este tipo de trabajo. Podemos hacer achique con las autobombas, los vehículos que tenemos ahí detrás aparcados, pero no tiene la misma capacidad de succión y tenemos el problema de que tienen que ser aguas más limpias. Sí se puede hacer también, pero tendríamos más problemas. E incluso unas pequeñas motobombas que se colocan manualmente, se pueden llevar, pero su capacidad es mucho más pequeña y el caudal es mucho más pequeño. ¿En qué momento se usa los jescos y en dónde los tapos para protegerse? Bien, los jescos se utilizan para hacer la barrera de contención de agua y el saco lo que se utiliza es para, en el comienzo de la barrera, para poder unir las dos transiciones de jesco con la orilla. ¿Vale? El jesco es cuadrado y el saco le puedo moldear y darle la forma que yo quiero para que quede solapado y quede bien unido una parte con la otra. ¿Cuánto suele pesar un saco de tierra? Pues depende de la tierra que estemos usando. Aquí, por ejemplo, es tierra de la zona. Otras veces traemos arena, con lo cual el peso puede variar. Puede pesar unos 5 o 30 kilos el saco. El saco ya. A ver, a ver... No, no. No, no, no. No, no.